Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día miércoles 17 de enero. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. Le saluda y le da la más cordial bienvenida su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez. Antes de iniciar con nuestro estudio, te invito por favor a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Padre de amor que habita en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias, Señor, por acompañarnos, por estar con nosotros. Padre Santo, gracias porque nos permite estar en esta mitad de semana, adorándolo, buscando su palabra, su dirección y su compañía. Por favor, bendícenos. Nunca nos abandones. Lo pedimos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Se acuerda siempre de su pacto. El tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo pueden los creyentes tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Lee Salmos 94, 14. El Salmo 105, versículo 7 al 10 y Daniel capítulo 7, versículo 22. El pueblo de Dios está seguro porque el Señor puso su morada en Sion y estableció su pacto eterno con él como posesión preciada. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados, instruye, bendice y fortalece a su pueblo. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él. Salmo 94, 8 al 15. Salmo 105, en su conjunto, muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí. Condujo providencialmente a José a Egipto y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. El Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto con señales y prodigios a su favor. El Señor concedió a su pueblo la tierra prometida y su protección continua. Lo multiplicó, lo libró de sus opresores y proveyó para sus necesidades diarias. No cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo. Una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidaran. Cuando Dios se acuerda de su pacto implica algo más que conocimiento o memoria porque siempre conduce a la acción. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios. En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto observando las leyes de Dios. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo, Israel. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios todopoderoso y misericordioso. Salmo 89, 28 al 34. ¿Qué tenemos en Jesús que demuestra por qué estas promesas hechas al antiguo Israel puede aplicarse ahora a nosotros? Te invito a ver Galatas 3, 26 al 29. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. Un saludo. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. La esperanza de mi corazón